Música Gracias a Dios que los encontré Me está percibiendo Y si me alcanza me pude matar ¿Quién lo persigue caballero? Mi mujer Es en serio oficiales Mi mujer es muy peligrosa Ságala Llévala al cine Cómprale un ramo de flores Báñate junto con ella Llévale la comida a la cama Veis yo pensé que era una mujer más robusta Este tipo lo que tiene es anemia Ya te alcancé mal parido Vamos para la casa A ver que vas a saber que es lo bueno Cálmese señora Cálmese Su marido es un animalito indefenso Está en presencia la ley La podemos imputar por maltrato animal Usted que vela tiene en este entierro Más bien vaya a atrapar pandido Y tú Si no has trapeado el piso de la casa Voy a trapear el piso contigo Vamos ¡Gracias! Ciudadanos ¿Qué le pasó? Oficial Es complicado Vengo a poner una denuncia Me imagino que por maltrato Compañeros ¿Qué está pasando? ¿No están viendo que el ciudadano necesita ayuda? Claro que sí Hasta ahora vamos Para que vea la relacia inminente Que lo recibe A ver ciudadano Dígame su nombre Milton Torino Cuénteme su problema El problema es mi mujer Que me golpea Se nota Pero yo soy un hombre de principios Y sería incapaz de golpear a una mujer E incluso Debo por mi vida Porque me ha amenazado de muerte Mi mayor Descansen Estoy mirando en la oficina Lo que está pasando acá Este ciudadano ha sido víctima de un abuso Les voy a agradecer que por favor Le tome con seriedad su denuncia ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ya lo hago mayor Y me decía ¿Cuál es su dirección? Avenida Los Auses Carrera 37 Listo Está bien oficial Muchas gracias Abre de emergencias Para reportar al accionato Avenida Los Auses Avenida Los Auses Carrera 37 Carrera 37 Sargento Márquez Sargento Silva ¡Sí, milagento! Acabamos de recibir una llamada de 911 Para aparecer un homicidio En Los Auses Con Carrera 37 ¡Vámonos, vámonos! Esto es lo que pasa Cuando algunos inectos No se toman en serio Su trabajo Este hombre Pudo haber vivido Si se le fuera atendido A tiempo a su denuncia Sepase que una denuncia Debe ser atendida Bien sea Víctima o victimario Es decir Hombre o mujer Sí, mi comandante Sépase que desde hoy Entra un proceso disciplinario En conjunto con el oficial Que no tomó la denuncia Este hecho se pudo haber evitado Aún existen hombres de principio Que respetan tanto a una mujer Que prefieren hacerse las víctimas Ante hacerle algún daño Es muy lamentable Bueno, llévensela Tienen que pagar por lo que hizo Entra un proceso disciplinario